Muchísimo sumar a la plática y pedirle al equipo que nos grave para darle la bienvenida con muchísimo gusto a Vicente Serrano, con quien nos enlazamos hasta nuestros estudios en la Ciudad de México. Querido Vicente, pues aquí estamos Ricardo y yo platicando de ese pasquín que pues no sirve más que para envolver papayas o tazas cuando uno se cambia de casa. ¿Cómo estás mi querido Toño? Te saludo también maestro Ricardo Sevilla. Un abrazo desde la Ciudad de México. Y por cierto, estaba pensando en Ricardo Sevilla ahora que nos confirmaron, nos han concedido, nos han agendado la entrevista con Guadalupe Tadej, la presidenta, la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadej, quien llega a tratar de limpiar el cochinero que dejaron Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, cosa que ya nos hemos dado cuenta no ha sido fácil, porque entre las cosas que hay que preguntarle, a ver si no nos está viendo y está tomando nota desde ya mi querido Ricardo Sevilla, lo que tú has exhibido, los contratos del INE a Enrique Krause, por ejemplo, ya que están hablando de Enrique Krause, a ver cómo, qué estrategia, qué mecanismo propone la nueva presidencia del INE para acabar con estos iluminados que cobraban y cobraban bien en tiempos de Lorenzo Córdoba como consejero presidente. Digo, algún tema que tendrá que salir de lo que hemos presentado aquí en Sin Censura, en esta entrevista que ya nos han señalado, se va a dar con la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadej, querido Ricardo. Así es, querido Vicente, gusto en saludarte. Qué bueno, qué interesante que Guadalupe Tadej venga a medios de comunicación como Sin Censura, Libres e Independientes y donde, pues definitivamente tendrá que abordar estos temas. Los contratos que le ha dado en efecto a las empresas de Enrique Krause, en particular, pues lo alquiló, usted lo recordará, aquí lo presentamos, un documental, un documental que fue Historia de las Democracias y donde aparecen precisamente Lorenzo Córdoba, José Goldenberg, todos estos mismos personajes que eran muy recurrentes en el Instituto Nacional Electoral, en las mesas de debate, en las mesas de análisis y, bueno, tendrá mucho que decir al respecto, tendrá mucho que decir de los más de 30 millones que le dio el Instituto Nacional Electoral a la UNAM en un trabajo de monitoreo que, de acuerdo con nuestras fuentes, aunque medio reportaron, nunca, nunca se llevó a cabo en realidad. Hay un vínculo o hubo un vínculo con la máxima casa de estudios donde, pues definitivamente, pues habrá que echarle un ojo, meterle la lupa. Probablemente ya lo esté haciendo y creo que será un tema también muy importante y muy relevante a abordar. Mira cómo estoy. Así estoy, mira, mi querido Ricardo, frotándome las manitas para la entrevista con Guadalupe Tadej. Por cierto, todo parece indicar que llegará a nuestros estudios en cualquier momento Juan Carlos Monedero. También referencia de la izquierda, no solamente por lo que ocurrió en España hace unos días, sino por lo que está ocurriendo en el México, que también es de él. Así lo ha dicho. Así que prepárese porque este día tenemos casa llena aquí en Sin Censura y por eso, Ricardo, agradezco que hayas llegado temprano con Toño. Agradezco a Toño que siempre abra la puerta desde muy tempranito. ¿Y por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura, como siempre, a tus trincheras, maestro? Claro que sí, querido Vicente Público Memorioso. Estaremos muy pendientes de la información de estas entrevistas jugosísimas que sin duda tendrán mucha, mucha carnita para el Auditorio Sin Censura. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más. Síganme, por favor, en Paralelo 24. Síganme, por favor, en los datos duros. Hoy tenemos informativo 8.30 y, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Bueno, pues, permanecemos atentos a la información, querido Vicente. Te mando un fuerte abrazo. Yo también te mando un abrazo, mi querido Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros Sin Censura. Y antes de...